Egipto es una tierra de secretos y tesoros escondidos. Los egiptólogos aún intentan desentrañar sus misterios. ¿Quién es el desconocido E enterrado junto a los cuerpos de los más grandes faraones egipcios? Su rostro contraído parece que grita. ¿Era el deshonrado hijo de un faraón? ¿Un príncipe extranjero? ¿Podrá la investigación forense actual identificar la momia conocida como la momia que grita? El museo de El Cairo es hogar de muchos de los descubrimientos más famosos en la arqueología egipcia. Guardado sobre un estante olvidado se encuentra el ataúd del desconocido E. La momia que grita. Hoy sus restos serán analizados. Serán sometidos a su primera investigación científica en 100 años. Su identidad ha originado especulaciones desde que fue descubierto en 1881. La autopsia original fue realizada por un equipo de egiptólogos victorianos. Cuando sacaron el último vendaje, esto es lo que dieron. Generaciones de eruditos han intentado explicar qué le pasó a este individuo. ¿Por qué su rostro se inmortalizó en pleno grito? Ahora un nuevo equipo de científicos probará suerte. El doctor Zahí Hawaz es el arqueólogo más experimentado de Egipto. Por primera vez fue autorizado para realizarle una tomografía a la momia. Esta momia estaba en el museo de El Cairo esperando que alguien revelara su misterio. Para mí era algo muy importante ser parte de esta investigación y averiguar quién es ese hombre. Al ver bajo la piel de la momia, el escáner podría revelar quién fue y cómo murió. Los datos después son entregados a Caroline Wilkinson, una antropóloga facial. Trabajará con un modelo virtual en tres dimensiones del cráneo para recrear cómo era su rostro mientras estaba vivo. El objetivo es comparar lo que revelen los procedimientos actuales con las teorías que se han planteado en 120 años de especulación. Durante este tiempo, poco se ha conseguido al buscar nuevas evidencias. El primer examen científico ocurrió en 1886. Todo lo que se sabe de la momia que grita surgió de esa investigación. Fue realizada por un equipo de tres personas. Gastón Maspero, jefe del servicio de antigüedades. Un físico llamado Fouquet y un químico llamado Matthew. El egiptólogo Dylan Birkestaff ha estudiado su trabajo. Le ha fascinado este caso por más de diez años. Fouquet y Maspero habían examinado momias antes y sabían cuál era su apariencia en circunstancias normales. Fue la primera vez que veían una como la del desconocido E. Esto fue lo primero que les sorprendió. Su boca abierta, ojos cerrados, las fosas anchas, parecía gritar. Había un horrible olor en la habitación mientras presenciaban esa agonizante expresión. Nunca habíamos visto una momia sufriendo así. Miren su cara, pasó algo anormal. Este museo ubicado en Luxor se dedica a la momificación. Un proceso que los egipcios convirtieron en un arte con el paso de los siglos. El desconocido E es diferente, en gran parte por cómo fue momificado. Y quizás aquí encontremos algunas respuestas. Los registros de la autopsia victoriana establecen claramente que cuando el equipo examinó al desconocido E se encontraron con algo inesperado. Tradicionalmente el proceso de hacer momias seguía un estricto orden. Esta es la herramienta más importante de la momificación. Lo introducías por el orificio nasal, removiendo el cerebro hasta romper su consistencia y licuarlo. Luego usabas un gancho que tenía en la punta para que, tras agitarlo un rato, pudiera sacar el cerebro por la nariz. A continuación, tomaban una cuchilla afilada que era usada para cortar el lado izquierdo del cuerpo. Por donde el embalsamador metería su mano para sacar los pulmones, el hígado, los intestinos y el estómago. El cuerpo comienza a descomponerse desde el interior. Destripar o remover los órganos internos era una parte vital del proceso de momificación. Pero cuando el Dr. Fouquet examinó por primera vez al desconocido E, creyó ver los órganos intactos dentro del abdomen. De ser así, este hecho hace de esta momia algo muy inusual. Pero a primera vista, sí demuestra la característica más común de las momias egipcias. La preservación de la carne. Los antiguos egipcios perfeccionaron una técnica que utilizaba químicos para secar el cuerpo. Este polvo blanco es lo que crea una momia. Es natrón, una mezcla de sal y bicarbonato. ¿Qué encuentras en las orillas de los lagos? Lo usaban para hacer momias. Porque disecaban y removían la grasa. Y eso es lo que necesitabas para que un cuerpo se preservara. Una vez que se ha secado el cuerpo, el siguiente paso era aplicarle aceites y resinas. Las resinas fueron derretidas en el fuego para luego cubrir el cuerpo con ellas dándole un color dorado. Era un trabajo fino, porque cuando morían ya no eran personas, sino que se convertían en dioses. Y la carne de los dioses estaba hecha de oro. Normalmente, el cuerpo se envolvía solo cuando ya estaba seco. Esto podía durar hasta unos 40 días. Pero parece que aquí ocurrió algo muy distinto. Al parecer, este cuerpo no estaba seco. La autopsia victoriana reveló que había sido cubierto con una densa pasta blanca. Este yeso, hecho de natrón y cal viva, es una técnica muy inusual. Y fue una de las cosas que más perturbó a los investigadores al desenvolverlo. Aunque no era extraño encontrar natrón, la cal viva sí lo sorprendió. Nunca se había oído en las tradiciones egipcias que se usara un método así para embalsamar. Eso no era lo único extraño de la momia que grita. La forma en que fue enterrada tenía varias singularidades y muchas contradicciones. El ataúd era de madera de cedro muy costosa, pero no tenía ningún tipo de adorno. En la teología egipcia, un hombre no podía entrar a la vida eterna sin su nombre. Así que es muy extraño que a él lo dejaran anónimo. Después, los examinadores victorianos comprobaron que el cuerpo había sido preservado intencionalmente. Eso indica respeto y estatus. Pero también vieron que había sido cubierto con la piel de una oveja o cabra. Y en los tiempos antiguos, eso simbolizaba la impureza. También el desconocido E fue atado en las muñecas y en los tobillos con tanta fuerza que las marcas aún son visibles. En la ciudad de El Cairo, un equipo de científicos intenta descubrir la verdad de una momia sin identificar, conocida como el desconocido E, la momia que grita. Quieren actualizar la información que se obtuvo en la primera autopsia efectuada en el cuerpo hace más de un siglo. Maspero, el hombre a cargo creía que la causa de muerte fue envenenamiento. Dijo que el estómago se contrajo hundiéndose profundamente y lo vio como una prueba del envenenamiento. Y para hacerlo aún más dramático, Maspero creía también que esta momia anónima era un miembro de la antigua familia real egipcia. Esta teoría proviene de un asombroso hallazgo a unos 500 kilómetros al sur de El Cairo, en un lugar conocido como Deir el Bahari. Es el lugar donde el ataúd del desconocido E fue hallado originalmente. El egiptólogo Peter Brandt quiere verlo por sí mismo. En este aislado lugar, un agujero vertical cuya entrada está escondida, lleva a uno de los mayores descubrimientos en la historia de la egiptología. A pesar de su importancia, no es un lugar visitado por turistas. Está sellado por una pared de ladrillos. El ducto mide unos 14 metros. En 1881, el primer oficial de antigüedades se encontró con 40 momias. Oh, esto es absolutamente increíble. El desconocido E era una de ellas, pero el oficial no le prestó mucha atención. Los otros ocupantes de la tumba parecían mucho más interesantes. En poco tiempo, esta red de túneles fue llamada la bodega de las momias reales. Pueden imaginarse al oficial egipcio que vino del Cairo para ver este lugar, infiltrándose de noche, bajando solo con una cuerda y una antorcha, y hallando esta habitación tras todos esos túneles, y encontró para su sorpresa a todos los reyes de Egipto. Lo que descubrió fueron faraones muy, muy famosos. No podía creerlo, estaba Ramses II, probablemente el faraón más famoso de todos los tiempos. Seti I, su padre. Tutmosis III, el faraón conquistador. Estos eran grandes nombres en la historia antigua de Egipto. Parece que este pasillo no terminara. La bodega es una impresionante obra de ingeniería, pero su simpleza y sus paredes vacías nos indican que esta no era una tumba normal. ¡Oh, guau! Esta debe ser una cámara funeraria. Es increíble. Y pensar que las momias reales estaban aquí. Las momias de los faraones hallados aquí debieron ser enterradas originalmente en otro lugar del Valle de los Reyes. Los sacerdotes del Antiguo Egipto las trajeron aquí para protegerlas. Sabemos que al final de la época de Ramses, el robo de tumbas pasó de ser una actividad furtiva y ocasional a una industria nacional en esta parte de Egipto y Tebas. La gente deambulaba por las noches robando tumbas reales y finalmente los sumos sacerdotes se dieron cuenta que hasta las momias mismas podrían ser destruidas. Así que las dejaron sin objetos de valor. Pensaban que estarían a salvo mientras no hubiera algo que robar. Lo único que sí mantuvieron fue la más valiosa posesión de cualquier egipcio antiguo, su nombre. La mayoría de los féretros llevan su nombre inscrito cuidadosamente porque un cuerpo sin inscripción no tiene identidad y no podía llegar a la vida eterna. El desconocido E no tiene marca alguna para identificarlo. Pero incluso sin una inscripción, el estar rodeado de gente tan importante durante su muerte sugiere sólo una posibilidad. Era uno de ellos. Sabemos que las momias con nombre eran miembros de la familia real, reyes, príncipes y princesas. Seguramente él era alguien muy importante como un miembro de la familia real, un rey o al menos un príncipe. Preservar al desconocido E fue un esfuerzo considerable. Pero al no tener su nombre se le negó algo esencial para llegar a la vida eterna. Un extraño descuido si era un miembro de la familia real. La oradora y escritora Susan Redford viaja a Medinet Habu. Busca rastros de un deshonrado príncipe egipcio que según algunos puede ser el desconocido E. Este era el palacio de Ramsés III que después se convirtió en un templo en su nombre. Estas paredes están llenas de representaciones de Ramsés como un gobernante valiente y poderoso. Fue muy exitoso como protector de Egipto. Sus flechas siempre llegaban a su objetivo. Ningún enemigo podía hacerle frente. Era realmente invencible. Suelen llamar a Ramsés III como el último gran faraón de Egipto. Pero un hallazgo hecho a principios del siglo XIX dejó una marca en su reinado. Esta es la copia de un papiro. Es una extraordinaria evidencia de un escándalo ocurrido al final del reinado de Ramsés. Es una transcripción real sobre juicios de conspiración de traición contra el faraón Ramsés III. Y sabemos con seguridad que esa conspiración fue planeada por las mujeres que pertenecían al harem real. El harem real era un grupo de mujeres que pertenecían al hogar del rey. Eran las mujeres y amantes de Ramsés III. Ser parte del harem te daba comodidad y estatus. Parece ser que las mujeres solo querían poder. El papiro sostiene que una mujer llamada Taya organizó un golpe en el palacio. Planeaba asesinar a Ramsés y reemplazarlo con su propio hijo, el príncipe Pentahur. Susan visita los alojamientos del harem en Medinet-Jabú, donde los relieves en las paredes aún muestran a las mujeres con su faraón. En todas las habitaciones se respiraba sexualidad e intimidad. Uno puede imaginarse fácilmente por qué este lugar fue donde se formuló y tramó el complot contra el rey. Al momento de la conspiración, sabemos que la principal esposa de Ramsés se llamaba Isis y que su hijo, el príncipe Ramsés, era el heredero natural. En el Antiguo Egipto, se creía que la línea de sucesión era una orden divina. Debía ser absoluta y jamás cuestionada. Por eso los historiadores nunca han sido capaces de explicar por qué Taya, una de las muchas esposas del rey, pensó que podría decidir quién usaría la corona. Susan cree que Taya no debió ser una concubina menor. Las mujeres del harem real y también hombres de alto rango en el gabinete de Ramsés iban a apoyar a Taya y a ayudarla en su conspiración contra el rey. Debió ser entonces una reina de Egipto. Susan cree que si Taya confiaba que la gente aceptaría a su hijo como gobernante, debía tener algún derecho legítimo a la corona. Hay un contexto que tendría sentido. Tienes una reina principal cuyo nombre es Taya. Es reemplazada por una mujer más joven llamada Isis y así nace una amarga rivalidad. Aunque la teoría tiene sentido, el papiro es la única evidencia que nombra a Pentaur. Pero no menciona su rango. Sin embargo, Susan cree que los historiadores pasaron por alto otras pistas sobre el estatus de Pentaur. Aquí, en las paredes de una pequeña capilla, hay un relieve intrigante. Lo que tenemos aquí son dos hileras de príncipes llevando ofrendas a su padre Ramsés III sentado a la derecha. Los príncipes aparecen en orden de jerarquía, con los hijos más jóvenes del rey atrás y los dos mayores al frente. Hay títulos militares de alto rango asociados a estas dos personas que confirman su estatus como hijos mayores. El príncipe de abajo es llamado el gran supervisor del ejército, que es un título equivalente al heredero natural, el siguiente en línea. Así podemos identificar a esta persona como el príncipe heredero Ramsés. Sin embargo, la figura de arriba es equivalente en jerarquía con el príncipe mismo, con título de gran príncipe y comandante de los soldados de élite. Los dos príncipes que están más cerca del rey fueron representados como iguales. La norma en el antiguo Egipto era dejar clara la jerarquía, tener un heredero indiscutido designado. Pero al designarlos como iguales, también se convirtieron en rivales. El príncipe Ramsés se convirtió en faraón. El nombre y los títulos de la persona de arriba no han sido encontrados en ningún otro lugar. Entonces nos preguntamos ¿Quién es este príncipe? Creo que sólo puede ser el deshonrado Pentahur. Se sabe que Ramsés ya había muerto cuando ocurrieron los juicios. El papiro no dice si los conspiradores lograron matar al faraón, pero sólo por planearlo ya habían cometido alta traición. El complot fue descubierto rápidamente y se tomó preso a los autores y llevados inmediatamente a juicio. Fueron procesados ante 12 jueces, encontrados culpables y luego ejecutados. Lo importante es que de acuerdo al papiro, Pentahur pudo evitar ese destino. Quizás en respeto a su sangre real le permitieron cometer suicidio. Susan cree que Pentahur puede ser el desconocido E. El desconocido E fue momificado, lo que según los egipcios le permitiría vivir tras la muerte. Pero fue negado cualquier tipo de magia protectora que lo ayudara a llegar al otro mundo. muchos creen que fue una decisión intencional para maldecirlo. Cuando examinas el entierro del desconocido E, hay factores que sugieren que fue enterrado intencionalmente de una forma que le provoque daño en la vida eterna. En primer lugar, su identificación. Los antiguos egipcios creían que para llegar a la vida eterna, una persona debe ir con su nombre. La mayoría de los ocupantes de la bodega de momias reales tenía su nombre escrito en el ataúd. Pero en el caso del desconocido E no fue así. Por eso nos interesa tanto saber quién es. Ellos no nos dejaron ninguna pista y nos parece que fue intencional. Además del nombre, en el interior del ataúd también faltaban los elementos esenciales para su protección. Una vez momificado un cuerpo, se solían colocar entre los vendajes amuletos y un escarabeo. Los egipcios también desean ser enterrados con usheptis, pequeñas estatuas que cobraban vida y eran sirvientes después de la muerte. Y lo más sorprendente fue la piel de oveja o cabra alrededor de la momia que grita porque eran consideradas ritualmente impuras por los antiguos egipcios. Su presencia en el ataúd es inusual y según el doctor Hawass, una maldición. El símbolo del infierno en la mente de un antiguo egipcio era la piel de cabra. La piel de cabra es evidencia, en mi opinión, de que la persona no llegará a los campos de Aurú, el paraíso de los egipcios. Tuvo que ir al infierno. Algunos expertos han concluido que si la momia que grita fue enterrada así, indiferente de quien fuera, debió morir en deshonra. Pero, ¿y si no fue enterrada según la antigua tradición egipcia? Hay una teoría alternativa que sugiere que el cuerpo del desconocido E fue preparado por gente que no entendía completamente las tradiciones de un funeral egipcio. Una forma de explicar muchos de los extraños elementos en este entierro es que no haya sido un entierro egipcio propiamente tal. quizás fue un extranjero que trató de imitar las técnicas egipcias de la mejor manera que pudo. Mientras se expandía el imperio egipcio, su gente viajó cada vez más estableciendo contacto con otras culturas. Solían enviar oficiales al extranjero para administrar territorios conquistados. Cuando Fouquet y Maspero examinaron esta momia por primera vez, les sorprendieron algunos aspectos de la momia como la posición, la falta de nombre, etc. Pero había otros aspectos que sugieren riqueza y rango. Por ejemplo, tenía en esa época pendientes de oro y en su ataúd había báculos o bastones que probablemente representaban su cargo. Tendría sentido que fuera alguien con el rango suficiente para trabajar en un gobierno extranjero. Eso podría explicar por qué la momia que grita fue enterrada en una piel de oveja o cabra. Aunque era un sacrilegio para los egipcios, se sabe que era común en otras sociedades. Esta loza de piedra caliza está inscrita con un antiguo texto egipcio llamado la historia de Sinué. Es el relato de un egipcio que recibe una carta del faraón en la que le ordena regresar a Egipto para evitar morir en el extranjero y ser enterrado en piel de oveja. Quizás el cuerpo de la momia que grita fue preparado de esa forma porque murió en otro lugar y fue embalsamado según las costumbres locales. La piel de animal no es la única anomalía. Cuando desenvolvieron al desconocido E, estaba cubierto con una pasta hecha de cal viva, algo que nunca se ha visto en ninguna otra momia egipcia. pareciera ser el trabajo de alguien que no era egipcio. En la autopsia original victoriana, los examinadores vieron otra anomalía. Además, esta pasta absorbió la humedad del aire en la habitación y los investigadores vieron cómo se expandía ante sus ojos. Fue horrible. El que se expandiera planteó una pregunta. Debió haber suficiente agua en el cuerpo para sellar la pasta. Entonces, ¿cómo podría aún absorber la humedad del aire 3.000 años después? La única explicación lógica es que antes de ser embalsamado, el desconocido E ya se había secado parcialmente. Los antiguos egipcios usaban esta técnica solo siglos antes. Se parece a los entierros previos a la dinastía, donde el cuerpo era metido en la arena para secarlo. Los métodos egipcios de momificación evolucionaron con el tiempo y se volvieron muy avanzados. Pero los primeros intentos exitosos de preservar la carne fueron simples, tan simples como enterrar un cuerpo en la arena. Con sus orígenes en el año 1300 a.C., se cree que esta es la momia más antigua que se ha descubierto en Egipto. Se secó de una forma rudimentaria pero muy efectiva. Tras unos 10 años, la arena habría absorbido la humedad del cuerpo. Si el desconocido E murió en el extranjero, quizás los lugareños mantuvieron su cuerpo en arena para preservarlo temporalmente. Pareciera que fue secado tosca e inmediatamente, antes de que los embalsamadores pudieran encargarse de él. Eso podría haber sucedido si murió lejos de casa. la teoría de que la momia que grita fuera un egipcio viviendo en el extranjero es atractiva pero sigue siendo una especulación. El examen forense del desconocido E se está llevando a cabo. La momia fue sacada de un rincón olvidado en el museo de El Cairo y luego de 100 años vuelve a ser el centro de atención. El núcleo de la investigación es una tomografía. Puede proporcionar la edad de la persona al morir, también signos de enfermedad o heridas que haya sufrido en su vida. La tomografía es una forma de obtener la mayor cantidad de información posible del desconocido E. Una tomografía utiliza rayos X. Captura más de 1900 imágenes distintas para crear un conjunto de datos. El escáner demora solo minutos pero el análisis de los datos puede tomar días. Lo que el doctor Hawass y su equipo esperan es una pista, alguna evidencia concreta que al fin le dé un nombre al desconocido E. es la primera vez que se ocupará un tomógrafo en el desconocido. ¿Podrá el tomógrafo revelar la magia tras este hombre? Los datos del escáner pueden ser utilizados y transformados en una imagen perfecta en tres dimensiones. Les permitirá a los expertos hacer algo que hasta hace poco sería imposible sin diseccionar y dañar la momia. Verán dentro de su cuerpo. Aunque el escáner no nos revelará el nombre de esta momia los datos le permitirán al equipo reconstruir su rostro. Caroline Wilkinson y su equipo son expertos en el área. Trabajan en casos forenses tanto contemporáneos como antiguos. Lo primero que nos dice la reconstrucción facial es cómo era la persona en el momento en que se produjo su muerte. Podemos compararlo con distintas poblaciones y determinar su origen o incluso nacionalidad y establecer el grupo ancestral del que provino el individuo. Descubrir de dónde provino la momia que grita puede ser una parte esencial del rompecabezas. Algunos expertos creen que era un príncipe egipcio que murió en deshonra. Otros creen que era un gobernador cuyo cuerpo fue regresado a casa tras morir en el extranjero. Pero hay una tercera teoría que sugiere que ni siquiera era egipcio. Algunos plantean que el desconocido no sería egipcio sino hitita. Esta teoría vincula las condiciones del entierro de la momia que grita con la historia de un príncipe hitita que dicen que murió en Egipto. Parece imposible ya que por siglos el imperio hitita fue uno de los mayores enemigos de Egipto. ¿Por qué sería enterrado un miembro de la dinastía rival entre los faraones más importantes de Egipto? La historia comienza con la muerte de Tutankamón. Cuando murió no dejó heredero alguno. La historia dice que su viuda Ankecenamón pidió ayuda al rey hitita. Peter Brand quiere saber qué tan posible es esa teoría. Esta es una fotografía de una carta de los archivos hititas. Cuando el faraón Tutankamón murió su viuda Ankecenamón le escribió al rey hitita para decirle mi esposo murió sin tener hijos y como usted tiene tantos envíe uno para que se case conmigo y será el nuevo rey de Egipto. Todas las famosas representaciones de egipcios junto a hititas los muestran en batalla. Estuvieron en guerra durante el reinado del padre de Tutankamón. Debido a esa historia parece extraño que Ankecenamón pidiera un esposo de la corte hitita. Es como si durante la crisis de los misiles en Cuba hubiese muerto el presidente Kennedy y Jackie Kennedy le hubiese escrito a Khrushchev pidiéndole que envíe un hijo para que sea presidente de los Estados Unidos. Es poco probable que los estadounidenses lo aceptaran y es aún menos probable que los egipcios aceptaran a un extranjero como faraón. La carta dice que el rey hitita envió un representante para verificar las intenciones de Ankecenamón. Cuando regresó trajo otra carta que insistía que la petición de la reina era cierta. Al parecer la segunda carta convenció al rey hitita así que envió a uno de sus hijos un hombre llamado Sananza esperando que así terminara la guerra entre Egipto y los hititas y llegar a la paz y la alianza permanente. Pero Sananza nunca pudo casarse con Ankecenamón. Los registros dicen que murió antes de llegar a la corte real egipcia en Tebas. Claramente los hititas creyeron que Sananza fue asesinado pero claramente es posible que muriera por otra razón como una plaga que estaba arrasando en esa época hacia el este o en un accidente o hasta por ser atacados por bandidos. La historia dice que el enfurecido rey cuando sufría por su hijo ordenó atacar inmediatamente a Egipto. En ese momento cualquier esperanza de paz entre las dos naciones desapareció. Lo natural es que si ese príncipe murió al llegar a Egipto no pudiera ser devuelto a su hogar porque los hititas y egipcios estaban en guerra. No estamos seguros de quién relacionó por primera vez al desconocido E con la historia del príncipe hitita. Aunque la teoría puede calzar con los hechos parece un poco improbable. ¿Hay alguna evidencia física que relacione esa historia con el desconocido E? Los datos de la tomografía fueron utilizados para reconstruir un modelo en tres dimensiones muy preciso de su cráneo. Esa es la primera etapa de la reconstrucción. La segunda es reconstruir su rostro. Supuestamente está gritando. Lo primero que hicimos fue cerrar la boca. Luego colocamos la mandíbula inferior en la posición natural de una boca en reposo. Una vez que se prepara el cráneo se colocan indicadores en la imagen. Actúan como una guía de qué tan gruesa sería la piel. La mayor parte de la forma de la cara se saca de la estructura muscular. Cada uno de los músculos en la cara es modelado uno a uno sobre el cráneo. Las dimensiones de cada músculo son establecidas por medidas hechas en distintas partes del cráneo. A pesar de que el cartílago se descompuso hace siglos, Caroline puede determinar el tamaño, forma y proporción de la nariz. La última parte de la reconstrucción es colocar la capa de piel sobre la estructura muscular. El color de la piel y otros detalles aún deben ser agregados. Pero esta es una imagen del rostro del desconocido E. En la forma de su cabeza, Caroline ve evidencias que reducen las posibilidades de quién pudo ser. Reconstrucciones anteriores han mostrado que los cráneos de los antiguos egipcios comparten algunas características. Tienen formas y proporciones similares y Caroline también las ve en este cráneo. Lo más llamativo de la momia que grita son las largas proporciones de su cara. Hay una gran distancia entre su nariz y su boca y entre su boca y el mentón. Y eso es algo que he visto en otras momias. También la distancia entre la frente y la nuca. Solemos ver una hendidura en la parte superior del cráneo llamada la depresión postregmática. Otra característica en común es que es difícil asignarles una etnia. Tienen características de la población negra africana y también de una población que se asocia usualmente a los europeos. No veo nada en este cráneo que sugiera que no es egipcio. Caroline basada en sus 15 años de experiencia cree que el cráneo pertenece a un antiguo egipcio. De tener razón es posible descartar la teoría de que el desconocido E era un príncipe hitita. La momia del desconocido E está siendo sometida a exámenes forenses con la esperanza de aprender más de quién era y cómo murió. Analizando los datos de la tomografía el doctor Ashraf Salim es capaz de ver dentro de su cuerpo. Además de encontrar pistas sobre la identidad de la momia le entusiasma la idea de encontrar evidencias de alguna posible herida o enfermedad algo que finalmente nos entregue una causa de muerte. Al ver los resultados es capaz de estimar aproximadamente qué edad tenía la momia que grita cuando murió. Lo que puedo decir de esta momia en primer lugar es su edad. Asumo que tenía entre 25 y 40 años de edad. La estimación está basada en un número de factores como la condición de algunas articulaciones clave y cómo lucen sus dientes. Hasta ahora la mayoría pensaba que la momia que grita murió joven. Mientras el doctor Ashraf examina las imágenes descubre algo más. Lo segundo fue que no pudimos ver órganos dentro de su cuerpo. En el reporte de la autopsia original el doctor Fouquet estableció categóricamente que los órganos aún estaban presentes en el cuerpo del desconocido E. Pero la evidencia de la tomografía sugiere que no es así. Bueno, es extraño. La momia no tiene órganos en el abdomen. no puedo creer que Fouquet haya logrado ver algo que no estaba ahí. Dylan ha pasado más de 10 años estudiando el caso del desconocido E. Al igual que los demás durante el último siglo basó su investigación en el reporte de la autopsia de 1886. Pero nuevas revelaciones del escáner sugieren que no se puede confiar en esa autopsia. Los nuevos datos le permiten al doctor Ashraf examinar el esqueleto del desconocido E y descubrir otro hecho sorprendente. Lo asombroso de esta momia es que la caja torácica está intacta. No tiene ni una sola fractura y eso es poco usual. La mayoría de las otras momias que ha examinado el doctor Ashraf muestran claras fracturas que ocurren durante el proceso de momificación o por un mal manejo de los cuerpos luego de su muerte. El desconocido E no tiene huesos rotos. Incluso para una momia real eso es muy extraño. Su cuerpo debió ser tratado con mucho cuidado incluso veneración. Junto al hecho de que fue descubierto entre otros faraones es evidencia que sugiere una ascendencia real. Al parecer la momia que grita era mayor de lo que se pensaba. una edad que podría corresponder al hijo adulto de Ramsés III. Para el doctor Hawass estas evidencias hacen menos probable la teoría del gobernador extranjero. Para él todo apunta a la conspiración del harem. La evidencia de la tomografía sugiere que esta podría ser la momia de Pentahur el hijo de Ramsés III. El doctor Hawass cree que la evidencia final para probar que la momia corresponde a Pentahur aún yace en la momia. Lo otro que respalda mi teoría es aquella piel de cabra. Cubrir a esta momia con piel de cabra implica que este hombre no podía ir al paraíso. La única evidencia que tenemos de Pentahur es el papiro que dice que le permitieron cometer suicidio probablemente con veneno. La ausencia de los órganos de la momia que grita hizo imposible examinarlos pero ¿podrían los resultados de la tomografía entregar otra probable causa de muerte? No encontré ninguna otra causa de muerte en la momia. No hay evidencias de enfermedades o dolencias. No hay signos de una muerte traumática o violenta. tampoco hay nada que contradiga la noción de que murió envenenado. La teoría del doctor Hawass se basa en evidencia circunstancial pero sí concuerda con algunos de los hechos descubiertos aquí. La parte final de la investigación es estudiar el cráneo del desconocido E. ¿Podrá el escáner explicar la terrible expresión de la momia? Desde la época victoriana la gente ha especulado qué podría causar el grito del desconocido E. Los primeros estudiantes de la momia creían que murió gritando. Más adelante los académicos pensaron que era el resultado de una mala momificación y de una reacomodación de los tejidos faciales durante siglos. El doctor Ashraf vuelve a la idea de que el grito de la momia comenzó al morir. Cuando encontramos una momia con una boca semiabierta significa que la momia murió mientras su boca estaba abierta de esa forma y a nadie le interesó o nadie estuvo ahí para cerrarla por lo que quedó en la misma posición cuando murió. Pero al examinar la cabeza el doctor Ashraf nota un área gris en las imágenes del escáner. Esto indica que hay materia cerebral dentro del cráneo. Revisa los delicados huesos nasales y descubre que no están quebrados. No veo ninguna fractura en absoluto en el cráneo de esta momia. La momificación en Egipto evolucionó durante 3.000 años pero solo alrededor del año 1200 antes de Cristo comenzaron a extraer los cerebros. Normalmente lo hacían fracturando el cráneo y retirándolo por la cavidad nasal. Ramsés III murió cerca del año 1155 antes de Cristo por lo que si el desconocido E era su hijo su cerebro debió ser extraído durante la momificación. La teoría de que la momia que grita es Pentaur no es precisa. Aún hay piezas que no encajan. Aún hay cosas extrañas. Respondimos preguntas y demostramos que algunas cosas no eran tan complejas como se creía pero otras resultaron ser aún más extrañas. Hay aspectos del entierro del desconocido E que continúan pidiendo una explicación. Para llegar a la vida eterna la identidad de un hombre debía continuar en este mundo. Si aquellos que lo enterraron querían maldecirlo esos intentos fueron en cierta forma frustrados. podemos devolverle al menos una parte de su identidad. No podemos devolverle su nombre tampoco la prueba concluyente de que él sea Pentaur pero sí pudimos restaurar su rostro. Los antropólogos forenses han recreado su cráneo. Los músculos individuales fueron regresados a su sitio. Su piel ha sido restaurada. Este es el rostro del desconocido E el rostro de la momia que grita. Estoy seguro que al menos tras esta investigación este hombre desconocido ya no lo será nunca más. de la momia que grita. Gracias.